¿Qué fue mi gente? Joan Agua, vivo en esta oportunidad les quiero mostrar la diferencia entre los que apoyan a Trump y los que apoyan a Kamala Harris y de qué forma lo voy a hacer. Primero vamos a empezar con estudiantes universitarios y después les voy a mostrar a Elon Musk y a Mark Cuban, un mil millonario que apoya a Donald Trump y un mil millonario que apoya a Kamala Harris. Y ustedes se van a dar cuenta rápidamente de que sin importar que estemos hablando primero de un grupo de personas que todavía ni siquiera han empezado su vida de adultos o de personas increíblemente exitosas y adineradas, la falta de argumentos de quienes apoyan a Kamala Harris sigue siendo exactamente la misma. Así que vamos a empezar con este segmento que sale del canal Campus Reform. La primera persona que ustedes van a escuchar hablar es una muchacha que pretende votar por Donald Trump y ella explica el por qué pretende hacerlo. Entonces, la primera muchacha que va a votar por Donald Trump menciona tres puntos inmediatamente, sin titubeo. La primera, la inmigración, especialmente por el tema de la inmigración indocumentada llegando a lugares principalmente como Colorado, que en las últimas semanas han estado en las noticias, obviamente, por lo que ha pasado en lugares como Springfield. También lo que ha pasado, por ejemplo, en Aurora, que obviamente fue un escenario en el que por mucho que los medios de comunicación quisieran hacer creer que no ocurría nada, después, inclusive, personas como Martha Raditz tuvo que reconocer en un intercambio con J.D. Vance, que bueno, sí, pandillas criminales indocumentados venezolanos pertenecientes a Tren Taraguas se apoderaron de algunos edificios, pero solo algunos, solo algunos, eso no es gran cosa, ¿ok? Entonces, ella obviamente dice que esto es un problema cercano a ella, porque es uno que está afectando a su hogar, a su lugar de origen. Y después, ella menciona el tema de la inflación, que los precios están demasiado altos, y después ella habla sobre el problema de las viviendas, que no hay suficientes viviendas que se están construyendo y no hay viviendas asequibles en la actualidad. Entonces, rápidamente, tres puntos, y son tres cosas que obviamente son importantes para la agenda de Donald Trump, y son tres cosas que solo empeorarían bajo el mandato de Kamala Harris, ¿ok? Ahora, vamos a escuchar a los votantes de Kamala Harris, escucha. Y creo que necesitamos una minda que apoya a la gente que apoya a la gente, que apoya a la mujer, y, you know, las aboraciónes y cosas así, yo creo que ella es más equipos a apoya a la que apoya a Trump. ¿Alguien que ha hecho algo que ha hecho específicamente que podría apoya a la vicepresidenta o en la carrera política que podrían encontrar un esfuerzo? No estoy tan involucrado en política, así que no hay algo específico que podría apoya a la gente. Es solo lo que he visto en la media, creo. Um, I think that, um, I don't know, not really. I mean, I know it's not much, but compared to what's happened in the last couple of years, just fighting for women's rights and, you know, the right to abortion, I feel like it's a big step, especially because I remember during, like, Trump's term and kind of during the last few years, you know, it's real, it's a right that's been restricted. I actually don't know. Being a black vicepresident as a self is the achievement. Like, that's it. Amen, yeah. That's a woman too. Entonces, por cierto, recorté ese segmento donde la muchacha estaba respondiendo porque termina tomándose 30 segundos para básicamente decir que ella no sabe nada ni de Kamala Harris ni de Donald Trump, pero que le agrada un poco más Kamala Harris, ¿ok? Pero sí, todas las demás personas dicen, no, no sé, no sé qué ha hecho Kamala Harris, no sé qué pretende hacer, pero, ah, sí, el tema, el tema del aborto, bueno, sí, por eso, sí, el derecho a la mujer. La primera muchacha dice, yo quiero a alguien que vaya a abogar porque yo pueda ser una mujer afroamericana. ¿Qué significa eso? O sea, ¿qué significa eso? Es como que yo diga, bueno, yo quiero votar por Donald Trump porque yo quiero que alguien por fin vaya a abogar porque yo pueda ser un hombre venezolano. O sea, totalmente ridículo. ¿Qué dijiste? No dijiste nada. Pero sí, entonces una vez más, emociones, yo creo que Kamala Harris es mejor porque, bueno, ella es una mujer, porque los medios de comunicación me dicen que una chapa es una persona muy mala. Entonces yo creo en ellos y pues por eso voy a votar por Kamala Harris, ¿ok? Y una vez más, ¿ok? Recuerden, estas personas todas tienen un voto que vale exactamente lo mismo que, por ejemplo, ustedes, que sí están informados, ¿ok? Espero que estén informados, si no, quedasen viendo mi canal, ¿vale? Yo tengo la audiencia más informada de toda la internet, ¿ok? No hay audiencia más informada que la mía. Por eso que inclusive a cada rato tengo que debatir con mi propia audiencia. O sea, me llevan la contraria en algo que, digo, me puedo debatir con la propia audiencia, ¿verdad? Bueno, porque me ponen a prueba. Así tiene que ser. Nadie puede ser parte de un culto, ¿ok? Así como los simpatizantes de Kamala Harris. Todo se tiene que cuestionar. Todo se tiene que verificar. Como dice el viejo refrán ruso, confía, pero verifica. Si yo les digo algo, búsquenlo. Asegúrense que no le estoy mintiendo, que no estoy hablando paja. Pónganlo a prueba. Porque al fin y al cabo, mucho tiempo que me tomo haciendo mi verificación propia antes de decir algo públicamente. Como para que no lo tengan en cuenta. Como para que simplemente piensen que sí, estoy diciendo la verdad. No, pónganlo a prueba. Para que vean, ¿ok? Ahora, antes de continuar con el segmento de Elon Musk y Mark Cuban, que me parece realmente importante de ver este contraste. Quiero ir con algo que también es importante. Y eso es el patrocinante del día de hoy. Y se trata de CyberGhost VPN. El video de hoy está patrocinado por nuestros amigos de CyberGhost VPN, que es un servicio de VPN buenísimo que se encarga de encriptar tu información para que estés seguro mientras navegas por la web. Cuando usas internet, siempre estás expuesto a que terceros tengan acceso a tu información, incluyendo tu proverdo internet. Pero con CyberGhost VPN puedes ocultar tu IP y mantenerte completamente anónimo. Este es un servicio particularmente útil, por ejemplo, para proteger tus dispositivos de sitios web maliciosos y hackeos cada vez que te conectes a una red Wi-Fi pública insegura. Por ejemplo, la de un centro comercial. Sin embargo, lo que más me gusta de este VPN es que te permite traspasar la barrera del país cuando se trata de ver contenido. No solamente te permite ver videos de YouTube bloqueados donde vives, sino también acceder a catálogos distintos y más extensos en 40 plataformas de streaming. Entre estas se encuentran Netflix, Hulu y Disney+. Cambias la ubicación a otro país con un par de clics y listo. Puedes disfrutar de, por ejemplo, el catálogo estadounidense de Netflix, que tiene alrededor del 50% más contenido que el de Latinoamérica y España. Está disponible tanto para Windows, Mac, iOS, Android, Amazon Firestick, Linus, Smart TV y consoles videojuegos. Y con una sola suscripción puedes conectar hasta 7 dispositivos distintos a la vez y lo puedes compartir con tus amigos y familia. En caso de que no te sientas satisfecho, el servicio tiene una devolución garantizada en los primeros 45 días, por lo que es libre de riesgo. Con una puntuación de 5 estrellas en Trustpilot y más de 38 millones de usuarios en todo el mundo, es la mejor manera de mantener seguro tus datos mientras accedes al contenido de todas partes del mundo. Y lo mejor de todo es que les traemos un descuentazo especial. Si utilizan el vínculo que voy a dejar en la descripción, van a poder obtenerlo por tan solo 2 dólares con 3 centavos o 2 euros 3 centavos al mes. Y además recibir un bono de 4 meses totalmente gratis. El tema de Elon Musk y Mark Cuban es una diferencia gigantesca, gigantesca, ¿ok? Vamos a empezar con parte de lo que fue el evento del día de ayer, un town hall, una especie de town hall que hizo Elon Musk. Y después vamos a ver entrelazado allí segmentos de lo que fue Mark Cuban hablando en el evento de Kamala Harris, ¿ok? ¿Qué puedes hacer? Por cierto, miren, no les miento, la primera vez que vi esto pensé que era Rachel Maddow que estaba haciendo campaña con Kamala Harris, ¿ok? Mark Cuban le robaste la imagen a Rachel Maddow, te va a demandar por derechos de autor, ¿ok? ¡Olé, Dios mío! ¡No! ¡Por quien sea que le siéramos a hacer un buen trabajo, pero en realidad no está, ¿sí? ¡No! 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 New York has a challenge, every major city in the US, like my, you know, my mom lives in New York, for example, three of her friends have been assaulted on the street this year, you know, it's like, and it's getting worse, and now when she takes her dog for a walk, she has to stay, you know, inside of the building so that, so she can call for help if need be. This is not the future we want, and if we get, if we get four more years of this, I mean, we're going to be fully Mad Max, you know, and it's, it's like, well, it's, it's nice to watch a Mad Max movie, but we don't want to be in the Mad Max movie. What's up, La Crosse? How y'all doing? Y'all here to have a little bit of fun? I like that. Would y'all mind if I, like, pick on Donald Trump a little bit? Okay. And so a lot of what I love doing is I love helping companies become successful, which is why this election is so important to me and to all of us. This election is a battle for entrepreneurs. This election is a battle for small business. Do we have any entrepreneurs in the house? Anybody who ever started a small business, works at a small business? That's what I'd like to hear. I got some interesting information for you. Did you know that there are 33 million businesses in this country? 33 million. That's a lot. But did you know that 99.5% of them are small businesses? That's insane when you think about it. The big guys only have one half of 1% are big companies. And that's why Kamala Harris wants to grow the number of small businesses in this country from 33 million to more than 50 million. Mark, un pequeño problema, ¿verdad?, con las cifras. Que sí, es cierto, las pequeñas empresas contratan a más personas que las grandes, pero está casi dividido a la mitad. Entonces, en realidad, estás hablando de uno de los grandes problemas que existe en Estados Unidos y en el mundo en general. Que hay un pequeño puñado de compañías, de corporaciones que son gigantescas y que controlan sus respectivos mercados y que contratan a una cantidad enorme de personas y que tienen una enorme cantidad de dinero y que utilizan ese dinero muchas veces para influenciar la política de su país. Vean a personas como Jeff Bezos, por ejemplo, adquiriendo The Washington Post. Vean a tantos otros miembros de las juntas ejecutivas y los fundadores de, por ejemplo, compañías tecnológicas que en años pasados y hasta el día de hoy siguen haciendo lo que pueden para impulsar una narrativa particular por encima de otra, ¿ok? Entonces, eso lo dejas por fuera. Bueno, también me parece muy curioso, ¿verdad? Que Mark Cuban empieza su segmento primero hablando de Trump. O sea, literalmente, Mark, no pudiste haber siquiera llegado hasta la tarima. Todavía no habían arreglado los niveles de volumen del micrófono, ¿verdad? Y ya estabas hablando de Trump. O sea, es una cosa, no tiene más nada que decir esta gente. Los simpatizantes de llamar a Harris no tienen nada más que decir que repetir el refrán de que Donald Trump es terrible. Porque saben que el candidato que ellos apoyan, Kamala Harris, no tiene nada que ofrecer. Entonces, teniendo una persona que no tiene nada que ofrecer, pues lo único que pueden hacer es decir, bueno, pero miren lo terrible que es la otra persona. Miren lo terrible que es la otra alternativa. No miren, no miren a Kamala, ¿ok? Están ahí parados de frente ocultando a Kamala. No miren para acá. Miren a Donald Trump. Vean lo terrible que es. Vean lo anaranjado que es. Vean esa cabellera de Donald Trump. Miren lo que publicó en Twitter esta mañana. Es una cosa realmente patética, ¿ok? Después, también. Mark Cuban empieza esto diciendo, a mí me gusta más que cualquier otra cosa ayudar a los negocios, a crear empresas y demás. Pues mira, Elon Musk pudo haber empezado de esa forma, pero es irrelevante para de lo que trata o de lo que debería tratar el discurso, ¿ok? Porque resulta que Elon Musk tendría mucha más facilidad de decir lo que tú estás diciendo, Mark. Mientras que tú estás ocupado en programas de reality en televisión, Elon Musk está logrando cosas como lo que vimos hace unos días. Tiene una cosa ni siquiera inentendible. Básicamente hacer que un edificio aterrice de una forma absolutamente perfecta. Muchos de ustedes no pueden aparcar un auto de una forma tan perfecta como Elon Musk quiso aterrizar un edificio, ¿ok? Y sí, yo sé, fueron los ingenieros que trabajan para SpaceX, pero la persona que está liderando SpaceX es en efecto Elon Musk. De la misma forma, por mucho que a mí no me gustan los autos eléctricos y a menos de que me obliguen, yo no voy a tener un auto eléctrico. Creo que nunca, nunca digas nunca, ¿verdad? Pero no me puedo imaginar manejando un auto eléctrico, ¿ok? Pero también lo que ha logrado con Tesla es increíble. Obviamente, sí, teniendo una enorme cantidad de subsidios gubernamentales, pero una vez más, de subsidios gubernamentales han tenido mil millones de empresas. Y no fueron ellos los que hicieron lo que Elon Musk ha hecho desde el punto de vista revolucionario en la industria, ¿ok? Y también ahora con Twitter, haciendo que Twitter sea la plataforma que más respeta la libertad de expresión de todas las redes sociales mainstream, ¿ok? Entonces, y encima de eso también está el pequeñito detalle que Mark Cuban tiene un patrimonio de 5 mil millones de dólares, que sí, es una gigantesca, inimaginable cantidad de dinero, pero palidece un poco frente a los 250 mil millones de patrimonio de Elon Musk, ¿ok? Pero bueno, continuamos. Si, si, ¿estas la cuenta de que LeBron, o algo así, quieren join el equipo? ¿ DUA? ¿ES que sí? ¡OBRE! Pero si no pueden jugar con el equipo, no deberían ir a jugar. ¡Eh, sí! Si, eso también puede ser importante. Y también, algo que no les gusta mucho atención es el hecho de que el gobierno está basado, a la gente se volviendo a la gente en la actividad. Que es lo que lees a la inflación. Cuando la gente el coversa más de lo que lees a la inflación, es lo que hace es un tráfico. ¿Es un tonto? ¿Pero no sé quiénes se me empiezan? Que la otra persona. Now, he has this crazy, crazy, crazy notion that putting a tariff of 60% on every single product imported from China is a good idea. Let me just tell you, this man has so little understanding of tariffs, he thinks that China pays for them. This is the same guy who also thought that Mexico would pay for the wall. So there's no Mexico. Did Mexico pay for that wall? No, you said it wrong. Hell no. That's what I'm talking about. You know, we all know that across the board tariffs are taxed on everybody. All the major economists have said so. Kamala has talked about it over and over again. But, you know, I'm going to give him a little bit of credit. I honestly think that he used to understand how tariffs work. I mean, back in the 90s and the early 2000s, he was a little bit coherent when he talked about trade policy. And he actually made a little bit of sense. But I don't know what happened to him. The way he's been thinking about tariffs and trade now, something's a little bit lost. And now his trade policies, particularly with tariffs, are basically just gibberish. Do you hear what I'm saying? Thank you. Thank you. But wait, it gets worse. When it comes to tariffs with Donald Trump, it gets a lot worse. Hear me. I'm sounding like Colin. Hear me when I say... Hear me when I say that Donald Trump wants you to have a lousy Christmas. Donald Trump, Donald Trump is the Grinch that wants to steal your Christmas. I think the ones that resonate, for me at least, are, you know, we want safer cities. We want a secure border. We want sensible government spending. We want support of the Constitution and the right, you know, freedom of speech, right to bear arms. And that's what Donald Trump is going to do. So... Ahora, notaron, notaron algunas cosas, ¿verdad? Por cierto, me encanta como el gorro aparece, así como que por arte de magia, cuando empiezo a hablar Elon Musk una vez más, ¿ok? Miren, notarán algunas cosas. Primero, Mark Cuban pasó la mitad de su último monólogo diciendo que Donald Trump está loco, está desquiciado, está loco, las tarifas no funcionan, todos los economistas eso es falso, Mark. Múltiples economistas apoyan a Donald Trump. Pero también está el pequeñísimo factor, Mark, de que Estados Unidos antes de tener que fundar y de tener que financiar, que estaba pensando en inglés, fund, financiar, su gobierno a punta de impuestos. Lo hacían con tarifas, Mark, lo hacían con tarifas, con aranceles, antes de tener que meterle la mano en el bolsillo a los estadounidenses, ¿ok? Entonces ya funcionó. No solo eso, en la actualidad la Unión Europea está por imponerle un arancel de más de 30% agregado al 10% que tiene para poder vender cualquier producto dentro de los países de la Unión Europea a China en sus autos eléctricos. Entonces, ¿por qué no vas y le dices a la Unión Europea que ellos tampoco saben lo que están haciendo? Hablas de que le quieren poner un arancel de 60% a toda importación de China. Eso es, si no se puede llegar a un acuerdo para evitar que ese sea el caso. Y obviamente China no queriendo perder acceso al mercado estadounidense y Estados Unidos, obviamente no pudiendo costear perder acceso al mercado chino tampoco, ¿ok? Debido a que gobierno tras gobierno hicieron de Estados Unidos, así como de tantos otros países occidentales y del mundo en general, países dependientes de la producción china, se van a sentar a negociar. De la misma forma que Donald Trump ya hizo en su administración inicial. Encima de eso, Mark, ignoras el hecho de que Joe Biden literalmente en mayo de este mismo año ya le impuso aranceles a China. Por las mismas razones por las que Donald Trump ha sabido desde el primer momento, antes de llegar a la presidencia en el 2017, que habría que ponérselas, ¿ok? Porque si no, China iba a terminar destruyendo gran parte de los mercados estadounidenses, incluyendo el de automóviles. Pero, por encima de todo eso, notarán que Mark Cuban, cada dos segundos mirando el teléfono, porque lo que hicieron es que le escribieron algunas notas, así como si estuviese haciendo un show de stand-up, de comedia, ¿ok? Entonces estaba leyendo, Elon Musk no es exactamente un buen orador, ¿ok? Una persona que siempre se escucha muy nervioso, siempre habla más rápido de lo que realmente puede procesar, ¿ok? No me refiero desde el punto de vista intelectual, me refiero desde el punto de vista de las palabras que pueden salir de su boca, ¿ok? Entonces no es exactamente un buen orador Elon Musk, nunca lo ha sido. Sin embargo, Elon Musk no está con un teléfono en la mano leyendo las cosas que dice. Y lo que dice Elon Musk es muchísimo más coherente de cualquiera de las cosas de la verborrea que dio Mark Cuban, que lo único que sabe hacer una vez más es atacar a Donald Trump, porque con tal de que nosotros pongamos el énfasis en Trump, tenemos una posibilidad de que Kamala Harris gane. Si el énfasis está en Kamala Harris, pues obviamente Kamala Harris va a perder. Ahora miren, con eso voy a terminar este video, pero primero les quiero decir que, pues, gracias a CyberGhost VPN por haber patrocinado este video. Y como les dije, si están buscando la mejor VPN y a un precio excelente, pues aquí tienen su opción. La caja en la descripción tendrá el link del servicio de VPN de CyberGhost, donde podrán encontrar un descuento especial que les permite obtenerlo por 2 dólares con 3 centavos al mes, o 2 euros con 3 centavos al mes, con 4 meses gratis. Recuerden que les permitirá proteger sus datos mientras navegan y también tener acceso contenido bloqueado en diferentes plataformas. Está totalmente libre de riesgos, así que utilicen el vínculo que está en la descripción y obtengan el servicio ya mismo. Con eso termino el video, mi gente, muchísimas gracias por verlo. Hasta la próxima. Paso.